¿Vamos bien? Tipología de sepulcros, tipos de sepulcros. Acá estamos avanzando, hay que hacer una selección porque es mucho para ver, pero yo elegí azarosamente monumentos funerarios de distintos cementerios, con preferencia de dos o tres, porque me interesa que vean elementos típicos y atípicos. Entonces vamos a encontrar tipos de tumbas, de sepulcros. Están las de carácter colectivo, que pueden tener monumentos o no. Por lo general tienen un espacio monumental, ya sea en forma de escultura o de arquitectura que llama la atención, arquitectura monumental o esculturas complementarias. En Europa ustedes van a ver que se presentan, especialmente en los países que han padecido la guerra, Italia especialmente, monumentos a los caídos. En Italia se da la cuestión que vamos a encontrar distintos tipos de caídos. Caídos en la lucha por la unidad de Italia, que son una estética muy vinculada al resorgimiento italiano. Caídos en la guerra contra los austríacos, la primera guerra mundial, que también tiene una estética muy ecléctica, muy recargada. Y después vamos avanzando con los caídos de la segunda guerra mundial y ya vamos a tener experiencias, claro, de las segundas vanguardias, de posguerra, porque son monumentos que se han edificado en los años 50 y 60. ¿No es cierto? Entre la primera y la segunda guerra mundial encontramos un contrapunto estilístico interesante, del eclecticismo a las segundas vanguardias. Pero en el medio, entre la primera y la segunda guerra mundial, en Italia ustedes van a ver un tipo de monumento a caídos que es de gran interés, que es el del fascismo. Entonces ahí van a ver una transición del lenguaje académico al vanguardista, que es la arquitectura de tipo fascista, que es una especie de neoclasicismo sintetizado, rectificado. En el cementerio de Boloña lo vamos a ver, tiene ejemplos muy interesantes de ver. Entonces, monumentos a los caídos, que en nuestro país tenemos a los caídos, por lo general, en algunas ciudades que ha habido soldados caídos en Malvinas, hay un espacio monumental a los caídos en Malvinas, a los desaparecidos. Después tenemos panteones colectivos que tienen que ver con mutuales, con obras sociales. Eso es importante también. En Uruguay vemos un perfil muy fuerte en este tipo de panteones. Panteones de colectividades, de inmigrantes. Vamos a encontrar en Argentina, los inevitables son los de, ustedes se imaginarán, los de italianos y españoles. Por cementerio, por pequeño que sea, va a tener su panteón de la colectividad española o la italiana. Panteones de inmigrantes. Y en menor grado también, en el nordeste vamos a encontrar de las minorías más variadas, de croatas, de polacos, ¿no es cierto? Después están los panteones militares y policiales, que en América Latina, bueno, prosperan, pero son de gran escala, ¿no? De gran escala. Y los panteones profesionales y gremiales, que obedecen a distintas actividades económicas que tiene nuestro país, también en menor medida pesan, ¿no? Y finalmente, nos tenemos que referir a las congregaciones religiosas, que en los cementerios de ciudades muy antiguas, en los cementerios modernos, pero de ciudades antiguas, como pueden ser Jujuy, Catamarca, Salta, La Rioja, tienen gran importancia los panteones de congregaciones religiosas, de mercedarios, incluso de congregaciones muy pequeñas, pero que tuvieron un gran impacto local, que a nivel global son prácticamente desconocidas, pero tuvieron fuerte presencia en Catamarca, Salta, Tucumán. Después están los panteones colectivos, ¿se entiende? Bueno, en la Chacarita hay panteones muy importantes, colectivos, desde el Centro Gallego, el de la Asociación Española que hizo Alejandro Cristo Fersen, que investigó María Laje. Después están los panteones familiares, que como ustedes saben, ahí vamos a ver un correlato, un correlato entre la arquitectura civil monumental que tiene una ciudad, y el correlato va a estar en el panteón familiar. Las grandes familias que tenían residencias diseñadas por un arquitecto francés, por lo general tienen también panteones de gran importancia. Entonces la ciudad tiene su correlato, su espejo, o su maqueta en el cementerio, ya lo hemos dicho, y en cuanto a las residencias familiares se va a vivir el mismo fenómeno. Después aparecen formas intermedias entre la bóveda de gran esplendor y el columbario o el nicho que aparecen en las grandes galerías subterráneas o no. Hay monumentos intermedios entre los familiares y los individuales que van a ser sepulcros que muchas veces aceptan más de un inhumado. Entonces aparece un estado intermedio entre el familiar y el individual. Y finalmente los sepulcros familiares que pueden tener su monumento, excepcionalmente tienen un monumento escultórico de calidad, pero por lo general tienden a la estandarización. Ahí podemos apreciar la importancia del diseño en serie o de catálogo en cuanto a placas, monumentos en los sepulcros y nichos individuales. Bueno, este es más o menos el esquema que tenemos que mejorar, pero de una cierta tipología de las sepulcros. Puse monumentos funerarios, pero habría que aclarar, sepulcros, porque pueden tener monumentos o no, o pueden ser monumentales por sus mismas características arquitectónicas o no. Entonces, luego de haber hecho esta tipología, vamos a mostrar algunos ejemplos aislados. El monumento a los caídos en la Segunda Guerra Mundial, en los cementerios italianos, tiene esta característica de, como vos mencionaste, de segundas vanguardias, o bien brutalismo, racionalismo, arquitectura orgánica. Hay veces que en Italia, en el monumento a los caídos de la Segunda Guerra Mundial, se vincula más al brutalismo o a las formas orgánicas por no caer en que, recordemos que muchos diseñadores racionalistas participaron del fascismo. Entonces, aparece esa búsqueda de lo orgánico por oposición a que muchas veces el racionalismo o el neoclasicismo rectificado participó del fascismo. Pero vamos a encontrar este fenómeno. Por supuesto que también, en cementerios, en este caso es un cementerio boliviano, pero también vamos a encontrar a las víctimas del ayogado del holocausto judío en Europa, es también una tipología para apreciar. ¿No es cierto? En este caso, pues, excepcionalmente en el caso de un cementerio boliviano, donde aparece también el espacio reservado para la colectividad judía, donde aparece el monumento colectivo a los caídos en el holocausto. Bueno, hemos mencionado cementerios colectivos que tienen que ver con fuerzas militares o policiales, que en el siguiente video los vamos a describir. Gracias.